Acá hay un ejemplo bastante lindo porque se puede ver de diferentes maneras A mí me dice, determinar el valor de este parámetro b que aparece aquí dos veces, tal que esto tenga dos raíces iguales. Ah, me faltó eso. Para qué valores de b las raíces deben ser, tiene raíces iguales O sea, cuál es el b perteneciente a los reales tales que x1 es igual a x2 Si miro bien esto, no tiene nada raro Es más, lo voy a ver, lo puedo ver como una ecuación de segundo grado 2b por la raíz de b cuadrado menos 3 por x más 4 igual a 0 Acá, esto sería el a Esto es lo que solemos llamar b No se confunden con este Y esto c Podían haber usado otra letra acá y seríamos un poquito más felices Yo lo voy a hacer aplicando Voy a resolver el problema aplicando la regla o la fórmula de Bhaskara, la fórmula resolvente Esta, x12 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado el coeficiente del término lineal todo esto menos 4 por a por c todo sobre 2 por a Pero no voy a usar todo esto Ya hablamos en otras oportunidades que x1 es igual a x2 si b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0 Si esto, si el discriminante es igual a 0 Entonces voy a usar esto para armar una ecuación Voy a decir, todo este término al cuadrado o sea, 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 es igual a 0 Voy a espejar de acá y me queda 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 igual a 16 todo esto al cuadrado saco la raíz cuadrada en ambos miembros y me queda 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 esto al cuadrado raíz cuadrada igual a la raíz de 16 Y ojo acá si yo simplifico esto con esto Esto a veces no está del todo bien La forma más elegante es decir, que esto equivale al valor absoluto de 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 Y esto es igual a la raíz cuadrada de 16 que es 4 positivo También pueden decir que todo esto es igual a más 4 menos 4 No está del todo mal Esto es un poquito más elegante Si el valor absoluto de esto es igual a 4 quiere decir que 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 es igual a más 4 O sea, lo de adentro es más 4 O 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 es igual a menos 4 Y ahora hay que despejar b de acá Con paciencia Voy Voy a usar esta 2b raíz cuadrada de b al cuadrado menos 3 es igual a 4 Elevo todo al cuadrado y me queda 4 b al cuadrado Esto me queda b al cuadrado menos 3 igual a 16 Eleve ambos miembros al cuadrado Y me queda una ecuación cuadrática En realidad es una ecuación que se llama b cuadrada ¿Sí? Vamos a resolverla ahora Fíjense que sería lo mismo para esto Si yo elevo esto al cuadrado este menos 4 queda acá O sea que estoy resolviendo estas dos situaciones al mismo tiempo Si multiplico haciendo la distributiva me queda así 3 por 4 12 b al cuadrado menos 16 igual a 0 Acá la incógnita que está al cuadrado y a la cuarta va a ser para mí b al cuadrado Y esto es igual a menos 12 menos menos 12 más menos la raíz de 12 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 16 sobre 2 por 4 b al cuadrado igual más 12 más menos la raíz de 144 esperen que voy a hacer la cuenta 8 por 16 8 por 16 8 6 por 8 48 me llevo 4 8 por 1 128 más 144 sobre 8 más vale que dé algo lindo esto si no 144 y 128 raíz de 272 sobre 8 te veo verde acá 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 hay un error grave esto 4 por 4 no es 8 guarda es 16 por 16 es 256 y esto hace que este resultado sea un poquito más elegante 256 más 144 es 400 b cuadrado es igual a 12 más menos 20 sobre 8 o sea que b al cuadrado puede ser igual a 12 más 20 32 sobre 8 4 12 menos 20 son menos 8 sobre 8 menos 1 de acá vamos a tener dos valores reales de acá ningún valor real o sea que si bien esto es solución de todas estas ecuaciones no me sirve para lo que me piden ¿por qué? cuando yo busque un real que elevado al cuadrado me dé menos 1 no hay es un número imaginario ahora si yo saco raíz cuadrada en ambos miembros acá lo voy a hacer chiquitito acá la raíz de b al cuadrado igual a la raíz de 4 me queda módulo de b igual a 2 quiere decir que b1 vale 2 positivo y b2 menos 2 estas serían las dos soluciones del problema bueno vamos a hacerlo de una manera un poquitito más acorde con esta idea de ecuación polinómica tratando de factorear esto simplemente para ver que hay otro camino si yo miro esto lo voy a escribir nuevamente digo tiene pinta esto de un trinomio cuadrado perfecto si fuesen las raíces iguales si eso fuesen iguales yo tendría que el polinomio factoriado sería x menos x1 al cuadrado me tiene que dar todo esto la ecuación una cosa así encima es un polinomio homónico que tiene coeficiente 1 tendría que poder factorearlo como un binomio al cuadrado o sea que tendría que poder ver esto como un trinomio al cuadrado perfecto para eso yo decía le saco la raíz cuadrada a este es x a este le saco la raíz cuadrada es 2 y el del medio este coeficiente o este término completo es dos veces el primero por el segundo o sea que lo que acompaña a la x tiene que ser esto igual a 2 por 2 de esa manera podría escribirlo como x más 2 al cuadrado entonces si todo esto debe ser igual a 4x 2 por 2 4x quiere decir que 2b por la raíz de b al cuadrado menos 3 debe ser igual a 4 porque todo esto es igual a tengo la x tengo la x lo que acompaña a la x tiene que ser lo mismo que acompaña acá de esa manera lo voy a poder factorear así y las dos raíces van a ser iguales ¿cuánto van a valer esas raíces? x1 igual a x2 va a ser menos 2 ojo esto cambiado de signo si pongo menos 2 me da 0 al cuadrado y acá tengo esta ecuación que es la misma que esta bueno no la voy a resolver porque está resuelta acá la solución de esta ecuación es esta y voy a llegar a los mismos resultados obviamente es otra forma de ver este problema es la solución de esta ecuación